Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Oye, pero, ¿tú cómo te preparas para unos buenos besos? Ay, hermana, no sé por qué, porque luego se me parten los labios. Ay, no me digas eso. Bueno, mejor vamos a ver esto, ve. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, churro! ¡Ay! ¡Galán! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Ojito! Y así es como se prepara el chiquillo. ¡Muy bien!